Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Mascheri Francia Colombia Me gusta Che Galvin Willy William Los DJ no vinte le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos mas nunca paramos Los nesos, las le bajamos y mandalo 戴nos Que se ven Los nesos Los nesos Se huGI ¡Suscríbete al canal! Esquina, esquina, de ahí no vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque llevamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Dónde está un gigante? Me puedo hacer la red ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡No! 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 ¡No!